Luego que se revelara un déficit en el Instituto de Previsión Social de los empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, este día en conferencia de prensa la rectora del Alma Mater, Julieta Castellanos, aseguró que es importante un accionar inmediato en el rescate de este Instituto de Previsión. El Estado está en todo el derecho de hacerlo, porque si está aportando 255 millones anuales, hay que tomar decisiones para que la institución garantice las pensiones a sus trabajadores. Según la cifra, a la fecha se registra un déficit actuarial de 11.500 millones de lempiras, por lo que se espera aplicar medidas contundentes para el rescate financiero de la institución.